Música Hola niños, me recuerdan, soy Molly la vejita, listos para aprender con la enseñanza de las parábolas. Hoy estudiaremos la parábola de los talentos, que se encuentra en San Mateo 25, del 14 al 30. Vamos a leerla. Porque el reino de los cielos es como un hombre, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Así mismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo, y fui a escondir tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, Siervo malo y negligente. Sabes que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al ciervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí se da el lloro y el crujir de dientes. Ahora pasaremos con mi amiga la vaquita Lola. ¡Hola niños! Les voy a explicar la parábola de los talentos. Había un señor y, yéndose lejos, entregó sus bienes a sus siervos. Al primero le dio cinco talentos. Este siervo entendió la voluntad de su señor. Fue y negoció y ganó otros cinco talentos. Este siervo, aprendiendo de su compañero, fue y negoció y ganó dos talentos más. Pero el último fue perezoso y escondió el talento. No quiso esforzarse. Y por eso, cuando el señor regresó, le quitó lo que le había dado. Nosotros, como justos, tenemos diferentes talentos. Que Dios nos dio. Algunos son servir, orar, enseñar, ayudar, pastorear, misionar, evangelizar, y hay muchos talentos más. Debemos negociar para el reino de Dios. Llevar su palabra a muchas personas para que puedan ser salvas. Y también, cuando nuestro señor, Jesucristo, regrese, nos encuentre trabajando para él. Hasta luego, niños. ¡Chao!